¡Vamos allá, Martínez! ¡Ale! ¡Mastaña! No me castigues, mi niño celoso Con esas dudas que no he merecido Es tu cariño lo mismo que un pozo En donde se ahoga mis cinco sentidos Si a ti te consta mi bien Que te adoro con ciega pasión Porque maltratas con celos Demoro a mi corazón Una fuente pa' mí es tu querer Pero tú no me dejas beber Sangre de mis venas tengo de llorar Porque en vez de quitarme las penas Tú a mí me las das Mi gloria se mueve en llanto Y no, y no me puedo valer Cariño de mí Que blanco por ti Por ti me muero de sed Clemencia por Dios Que no puedo más Cautiva de tus caenas Sangre de mis venas Tengo que llorar Ay, que cantiva con la cruz de tu caena Sangre de mis venas Tengo que llorar Calla la boca Por Dios un instante Que lo que dice Serrano es pecado Que pa' morirme Que pa' morirme Ya vengo bastante Con estas historias Que me han levantado Contra ese cuento Que tú te figuras Yo puedo jurar Que soy más limpia Más blanca Y más pura Que un ramo de azar Más sin cruz No me quieres creer Dime tú Lo que tengo O qué haces Sangre de mis venas Tengo de llorar Porque en vez de quitarme Las penas Tú a mí me las vas Mi gloria Se vuelve Llanto Y no Y no Me puedo Moler Cariño de mí Quebranto Por ti Por ti Me muero De sed Clemencia Por Dios Que no puedo Más Cautiva Cautiva De tus Caenas Sangre De mis venas Tengo que llorar Ay que cautiva Con la cruz De tus Caenas Sangre De mis venas Tengo que llorar Tengo que llorar De tus De tus Tengo que llorar De tus